Bueno, los invito a que vamos a estar con Eduardo tocando los temas de siempre, algo de lo nuevo, un poco de todo en Boris Jazz el viernes 31 de agosto y el sábado 1 de agosto el 1 de septiembre 31 de agosto, el 1 de septiembre, ahí en Boris Jazz, que es que en Gorriti y en la calle Gorriti, lo buscan en internet ¡Gracias!